Vive aquí y vive ahora Vive de tal manera Que cuando mires hacia atrás Seas capaz de sonreír Y agradecer a Dios Por todos los momentos que has tenido Deja la tristeza a un lado Deja lo que no te aporte a un lado Vive con liberación Vive con emoción Vive con intensidad Y agradece a Dios por darte la oportunidad De poder disfrutar cada espacio de este mundo Deseo que toda tu vida Sea plena Justa Y de grandes bendiciones Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!